Amor, no puedo vivir sin ti, tus recuerdos aún viven dentro de mí, yo no sé qué voy a hacer, tu ausencia dejó en mí un gran dolor, las noches son frías sin tu calor, donde sufro por tu amor, siento que tú también sufres como yo, siento que aún podemos salvar nuestro amor, no dejemos que el orgullo se apodere de los dos, no dejemos al olvido lo vivido entre tú y yo. Recuerda tu nido lleno de amor, que juntos hicimos para los dos, no lo dejes por favor, siento que tú también sufres como yo, siento que aún podemos salvar nuestro amor, no dejemos que el orgullo se apodere de los dos, no dejemos al olvido lo vivido entre tú y yo. Amor. Amor. Amor.